La vida cambió, todo se me dio, decidí darle ventaja a mi educación A partir de eso la chamba a mi me encantó, pues me da la lana para darme mil gustos Recordando el pasado con mis compas en el barrio, no tenía ni un centavo, solo andábamos de barrio Dimas, Aylan y el Paco crecimos bien como hermanos, ahora la cosa ha cambiado, nos ven muy bien portados En una Lenin Roja me verán pasando recio, atrás viene una GEMI RT de 1500 Don Julio del 70 preferible, eso es cierto, rodeado de mujeres para pasar el momento Aquí sobran billetes para pasar un buen tiempo, seguido lo verán bien enfiestado por el centro O rumbo para el rancho a jalar música de viento, en chinga en los Razers en las zonas me divierto Mucha fe con Dios, Él nos ayudó Nos quitó del mal camino y nos va mejor, siempre humilde, bien sereno y también tranquilón Y cuando sale la chance damos la mano La ropa lo que le luce desde lejos se distingue, tuvo voz dolce gabal, aguchi pa' vestirse firme Y todo ha sido derecho, nos ocuparon de los chuecos, poco a poco con el tiempo, la cosa se fue cumpliendo Con esta me retiro, quiero seguir disfrutando, con mis camaradas 666 para el destrampo Mi carnal es Dimas, una Glob trae de respaldo, no somos de problemas pero es por si pasa algo Tengan entendido a quien de verla pasamos, siempre celebrando la vida estamos gozando En nuestro carril a nadie andamos molestando, nadie quiera pedo ya sabe donde encontrarnos ¡Gracias! ¡Gracias! Música 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 Música